Hay mucha queja en otro orden de idea, en Moca, por el asunto de la recolección de desperdicios, es decir, el retiro de la basura que tiene días asignados de ciertas comunidades y sectores del pueblo para que le retiren los desperdicios. Es el caso, por ejemplo, del 30 de mayo, que dice que no haya que hacer con la basura. Otros sectores de aquí veo unos camioncitos destartalados en las calles del pueblo recogiendo basura, que más de la mitad la dejan regada en la calle. Hay que explicar a la población a que el alcalde de Moca, el alcalde del pueblo, Miguel Ángel Guaroculla Cabral, o alguno de los voceros o de los regidores pueda decirnos algo al respecto. Porque de que tenemos mucha queja, la tenemos. Es lo mismo que el propio botadero de basura. La rampa, no sé si la están usando. Hay mucho cúmulo, muchos desperdicios, y hay que decir claro lo que ha estado sucediendo. Se ha quedado en promesa el asunto de las compras de los camiones. Yo no sé si se hizo la licitación y ya los camiones que se han anunciado que incluso el presidente de la República o la Liga Municipal Dominicana y aportó Dominicana Limpia al Ayuntamiento de Moca, no sé cuál fue. No he terminado de ver esos camiones nuevos. Y usted se encuentra con la misma situación. ¿Qué ha pasado? Y ya la campaña pasó. Vamos a empeñarnos en recoger la basura mínimamente. Bueno, antes de comenzar el programa, ante la ola de denuncia, porque es de todos los sectores de Moca que tenemos denuncias. Sí. El gran cúmulo de basura que tiene la ciudad. Nos comunicamos con el secretario general del ayuntamiento, el amigo Vladi Castillo, no explicaba que ciertamente hay un problema con la recogida de basura. ¿Y por qué no lo explico? Yo creo que hace falta el amigo Kelvin Mena, que hacía una gran labor en ese departamento. Que daba la cara. Creo que fue el mejor momento. No, pero Kelvin no compra camiones. No, no, pero Kelvin... Ahí está Billy Almanzar. Él no puede... Si Billy es el actual... Más allá de sus capacidades. El que sustituyó... ¿Eh? Vamos a llamar a Billy. Si Billy es el actual, creo que está quedando mal. No, porque... Porque el servicio, desde que salió Kelvin, ha sido muy deficiente. Y el sindiquito, porque vamos a llamar al sindiquito. ¿El sindiquito a quién usted se refiere? A Vladi. Pues llámelo acá. Ustedes ya le han puesto el sindiquito a él. Tú tienes el teléfono ahí. Tenga cuidado. Vamos a llamarlo. No, que tenga cuidado. No, yo no tengo que hablar aquí cosas que a ustedes le caigan bien. Yo tengo que decir que le dicen el sindiquito y no es nada malo. A mí me dicen el ante y a ti te dicen el tipo. Yo lo digo. Claro. Eso no es nada. Yo lo digo porque eso trae ese... No, a él le dicen el sindiquito. Le dicen Eli. Y si no le gusta, bueno, pues será su problema. Le dicen el sindiquito. Claro. Punto. Habladi. Mira, aquí tengo a Vili Almanzar a propósito. Vamos a ver, vamos a ver. Vili, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué es lo que está bien? Muy bien. Mira, estamos en el aire en Duo Actualidad a través de Duo Medio. Estamos recibiendo aquí en el programa y en nuestra plataforma y en nuestro departamento de prensa quejas con respecto a la situación de la basura. Hay una doble preocupación. Primero, porque tenemos mucha basura en diferentes lugares. Y en segundo lugar, porque no hay ningún tipo de información. ¿Tú podrías darnos una explicación? ¿Estamos en el aire para que la gente tenga una idea? Sí, mira, sabes que estamos avanzando en el proceso de la recogida de la basura. Tenemos dos inconvenientes principales. Un inconveniente que es el inconveniente de que en los últimos días se nos dañaron muchas unidades. Teníamos unas seis unidades en taller, ¿verdad? Que eso nos dificulta más los días de fiesta que se presentaron ahí, tanto en Jueves Corpo, como en Día de las Madres. Esos son procesos que la gente, los trabajadores muchas veces no trabajan el domingo, día de la madre, que uno lo aprovecha los domingos para hacer rutas que están en día. Correcto, muy bien. Pero tenemos otro problema también, que es la persona que indiscriminadamente están tirando mucha basura en lugares que no corresponden. Por ejemplo, tú puedes ver muchos contenedores vacíos a primero. Nosotros hacemos tres tipos de supervisión en el día. A las seis y media de la mañana, hago una supervisión general. A la una y lo que es las seis y media, siete de la noche. Diario, este es diario. Pero tenemos mucha gente que nos están tirando basura en lugares que no corresponden. Pero, Willy, fuera de los que están tirando la basura, como tú dices, no en los contenedores, sino fuera. Pero, realmente, ¿cuál es la situación de las unidades que ustedes tienen para la recogida de basura? ¿Cuál es la situación de tantos vehículos que nos pueda dar el número, si tú quieres? ¿Cuántos tenemos fuera de servicio? ¿Qué está pasando, lo que estamos viendo en este momento? Sí, mira, nosotros tenemos diecisiete unidades que son las que salen a trabajar diariamente. Teníamos en taller unas cinco unidades. Algunas han ido saliendo ya, se está trabajando con esas rutas que se atrasaron. Estamos en el día de hoy trabajando con la mayoría de rutas. Por ejemplo, vi que llamaron de Guauci. Sí. Pero no es como, muchas veces, como dice la gente, porque yo tomo video y tengo un programa que es descargado y que me marca la hora, el día y el lugar donde nosotros estamos, que decían que, ah, que tienen veintiún días. No, se puede atrasar la ruta, se puede atrasar una semana que tocaba y se puede atrasar el mar. Billy, Billy. Pero estamos, sí, sí, escucho. Oye, ¿cuál es el problema, Billy? Que cuando se habla de basura, y yo podría entender el tema de que hay unidades que están fuera, nos lo explicaba Vladi Castillo, pero hay una realidad. Tú hablas de que la gente podría decir que tienen veinte, quince días. Es que, Billy, con una semana que los camiones duren sin pasar a recoger el servicio de la basura, se acumula una gran cantidad. ¿Y qué es lo que pasa? Se arman vertederos improvisados. Es el caso, por ejemplo, de zonas que yo transito mucho, como es el caso de Jábaba, que usted pasaba por ahí, por la zona del Caimito, La Rosario, y eran varios vertederos improvisados. O sea, es un problema que, amén de que la explicación tuya, la entendemos, es que está pasando la ciudadanía, porque las denuncias vienen a todos los niveles. No, pues mira, con respecto a la unidad de Jábaba, nosotros estamos haciendo con otra unidad externa, porque hace un tiempo, ya hace par de meses, que el camión compactador que le tocaba esa zona tuvo un accidente, que se fue por un lado ahí, entre la cruce que va de San Luis a La Soledad, y ese camión ha estado dañado, porque están enterando una pieza de fuera. Todas son excusas. Está dificultado aquí, a lo que es el campamento. Tenemos otro camión compactador también, que tenemos fuera de servicio. Mayormente, cuando tenemos un camión de compactadores grandes, fuera de servicio, es que se... Billy, Billy, ¿y qué ha pasado con las volquetas que se anunciaron por parte de la alcaldía, de que habían sido adquiridas, y que esto iba a brindar un servicio mucho más eficiente que el que teníamos durante la campaña, que era muy bueno? No, mira, la parte de la volqueta, ahí es que la volqueta no vinieron directamente al campamento, la volqueta vinieron al vertedero, a través de lo que es de O Sostenible, que eso lo manejan ellos con el pidecomiso. Entonces, la volqueta está solamente para trasladar los desechos sólidos desde el vertedero a Santiago. Nosotros, aquí en Moca, ahora mismo hay una licitación que se está trabajando... La licitación, no salida. Hacen falta siete camiones, muchas gracias, Billy. Tenemos que apostar a que esta licitación se termine. Mientras tanto, hay que rentar camiones, hay que buscar la salida para que los sectores de Moca no se sigan acumulando de desperdicios sólidos. Es bueno que expliquen también, porque yo creo que falta información de parte del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene un departamento de relaciones públicas. ¿Qué es el departamento público del ayuntamiento? Creo que el amigo Santana, Luis Santana, el que está como jefe del departamento, pero que hay una situación también que se está dando con las... ¿Cómo se llama lo que hicieron? Lo que hicieron el ayuntamiento. Allá es el vertedero. Las rampas. Las rampas. Se gastaron 12 millones y pico en las rampas. El inicio del cierre definitivo. Exactamente. La gente se pregunta que qué ha pasado, porque hay un tollo tremendo también. Las rampas no se están utilizando en este momento. Pero dijo Billy que ciertamente, no sé a quién le creemos, porque Billy acaba de decir de que las volquetas, las cuatro volquetas, ¿ustedes recuerdan esos camiones monstruosos, grandos? Sí. Que se mostraron durante la campaña. Entonces vemos que dice Billy ahora que no, que no son del ayuntamiento. Que esas volquetas lo que hacen es trasladar la basura a Santiago. Falta de información. ¿Pero de quién son las volquetas entonces? Exacto. Quisiera yo entender. No son de nadie. Bueno, señores, en breve, ¿qué le parece otros temas interesantes que vamos a tratar? Yo le dije a usted que Yanilda iba a llegar ahora. Llegó Yanilda. Qué bella. Bienvenida. Yanilda, eh. Duomedio siempre conectado.